Buenas tardes. Bueno, parece que estamos en directo, que ya estamos en el aire y estamos preparados para empezar esta presentación con mucha emoción, con un poquito de nervios después de algún problema técnico de última hora que parece que hemos podido resolver. Así que, bueno, pues vamos con la emisión y vamos a presentaros este proyecto y la música que hemos hecho para este proyecto del Sueño de Magallanes, que teníamos muchas ganas de que pudiera hacerse realidad. Después de un curso en el que habíamos puesto mucha ilusión, mucho trabajo, mucho esfuerzo y que, bueno, pues parece que todo se veía truncado, pero decidimos que esta música que había empezado y que los chicos y las chicas de segundo, de tercero y de Musi Krauss habían estado trabajando también, no podía dejarse en el olvido. Así que, bueno, pues nos pusimos manos a la obra, hemos secuenciado algunas partes, es decir, lo hemos hecho con instrumentos virtuales porque lógicamente no podíamos grabar con las láminas ni a los grupos enteros y otras partes, pues las hemos grabado algunos de los que estamos aquí, que ahora os presentaré y con todo eso hemos hecho un vídeo que esperamos que os guste y que os traslade a este mundo que ha supuesto nuestro sueño de Magallanes. No me quiero enrollar mucho porque creo que casi todos los que estáis ahí al otro lado conocéis de qué estamos hablando y quiero que vayamos pronto a la música. Entonces, sí que quiero que conozcáis o reconozcáis a estos que estamos en la mesa y que cada uno, pues, se presente brevemente y nos haga algún comentario sobre lo que vamos a oír y ver. Bueno, en primer lugar, quiero presentaros a Juanjo, que es director musical, que es diseñador de proyectos del que hemos aprendido un montón algunos y tenemos muchísimo que aprender, que siempre, como yo digo, es una voz necesaria porque además tiene una visión de este tipo de proyectos que nos aporta muchísimo y para mí, desde luego, es un auténtico placer que esté con nosotros, que nos acompañe y que esté aquí sentadito. Todo tuyo, Juanjo. Buenas tardes. Pues, yo también soy muy feliz de estar aquí en estos momentos así tan... Bueno, ya no son tan extraños. Ya, no sé, por Madrid, aquí en... Yo vivo en San Antonio de Calonge, un pueblecito aquí al lado de Gerona y... No sé si es grave, pero la cosa se comienza a normalizar. Bueno, ahí estamos. Muchas ganas de escuchar la música y muchas ganas también de aprender cómo se hace un proyecto en virtual porque al final creo que será por poco tiempo, pero es algo que tendremos que hacer. Es decir, que está súper bien poder experimentar esta transición en virtual hasta que volvemos a la normalidad y con muchas ganas de escuchar todo ese proyecto. Nada más. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, pues, tenemos también a Paloma que nos ha acompañado en el proyecto. Ha estado con nosotros desde el principio. Yo diría que casi desde antes del principio porque cuando esto se me empezó a ocurrir a mí ya fue una de las primeras personas con las que yo comenté. Yo he trabajado un montón de veces con Paloma, hemos hecho proyectos juntos, sabe muy bien de qué hablamos y en este caso la tenemos como música adoptada que ha estado poniendo su chelo y también pues toda su sabiduría y su sensibilidad musical que vais a ver que es fantástico su trabajo con el chelo en buena parte de las piezas. Por problemas técnicos no la tenemos en vídeo, pero vamos a poder oírla que al fin y al cabo es lo que nos interesa más. Así que, Paloma, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí también. Ha sido un gustazo pues haber tenido este impulso de José Carlos de contra viento y marea a sacar adelante el proyecto porque la verdad tuve la oportunidad de estar en uno de los primeros, vamos, en el primer taller que tuvimos allí en el Krauss. Estuve con Carlos y estuvimos ya trabajando con los chavales y como siempre ese momento de la emoción del encuentro y de esas primeras semillitas y de ya todo el trabajo previo fue una maravilla y ha sido un gustazo el ver que eso no caía en saco roto y que gracias al tesón de José Carlos y a todos los que lo han hecho posible, todos los chavales también involucrados y pues que ha salido adelante algo tan bonito, incluso en esta situación. Bueno, de los músicos, digamos, externos al instituto, el único que no tenemos con nosotros, que por cuestiones familiares no podía estar hoy aquí, es Carlos, nuestro clarinetista, que yo ya es mi músico de cabecera o de almohada, no sé, siempre está dispuesto además con una generosidad increíble. Entonces, aunque no está presencialmente, sí que estuve hablando con él el otro día y me propuso enviarnos un pequeño vídeo también con un comentario que nos va a lanzar ahora nuestro realizador Abel, así que vamos a oír lo que nos cuenta Juanjo. Esto, Carlos, perdón. Bueno, muy buenas a todos. Y nada, no puedo estar en este momento en el streaming, pero bueno, quería participar con este breve comentario. En fin, estoy encantado de hacer estas cosas con José Carlos, Paloma y el resto de profesores de los centros que ponen en marcha estas iniciativas y sobre todo con los chicos y chicas, porque me parecen actividades extremadamente importantes, aunque no veamos esa importancia en estos momentos. Pero el hecho de que los chicos, las chicas, estén con esas actitudes tan estupendas, pues tratando de aportar lo que saben. Y nosotros y el resto de profesores del centro, los músicos, los profesores del centro, que colaboran para conectar la música con muchos más conocimientos que nos viene muy bien a todos, pues conectar. Pues me parecen que son actividades estupendas y yo no tengo más que agradecer que se cuente conmigo en esta ocasión y por supuesto, pues ahí seguiré estando para seguir colaborando. Enhorabuena a todos y bueno, hasta pronto. Bueno, encantador siempre, Carlos. Quiero presentaros a continuación, ya pasamos con la gente del instituto, y para mí desde luego era muy importante que hubiera un o una representante, en este caso, del alumnado. Tenemos aquí a Elsa con nosotros, que además es alguien que ha sufrido todos los proyectos que yo he hecho en el instituto, porque ha coincidido que estaba o en diversos grupos a los que les tocó la China, o bien después en MusicRouse. Así que, pues un gusto también tenerte aquí, Elsa, que además en este periodo de confinamiento ha sido una de las personas que ha estado ahí también sacando todo esto adelante, aportando grabaciones, y bueno, pues muy contento de tenerte aquí. Hola, yo también estoy muy contenta de estar aquí. La verdad que yo creo que es el proyecto más raro que hemos hecho, porque con estos últimos meses de confinamiento hemos tenido que salir como buenamente hemos podido, y realmente no tiene nada que ver con lo que pretendíamos hacer cuando empezamos a plantear el proyecto. Así que, bueno, mal no va a salir seguro, pero desde luego distinto. Muy bien, muchas gracias. Y quiero seguir con Magui, que es nuestra coordinadora de proyectos, que para mí es un, ha sido un apoyo fundamental, siempre respaldando todo lo que he hecho, como además he dicho por ahí en algún foro, tragándose todos esos marrones que son súper ingratos, pero tan necesarios en todo este tipo de historias. Y, bueno, pues asumiendo una carga que es muchas veces invisible, muy ingrata y, sin embargo, absolutamente necesaria. Así que muchísimas gracias, Magui, por todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y, desde luego, también encantadísimos de tenerte con nosotros. No te oímos, Magui. Creo que no tienes abierto el micrófono. Ahora sí, perdón, perdón, perdón. Buenas tardes. Ahora sí. Sí. Entonces, la que va a dar las gracias soy yo, y yo te quiero dar las gracias a ti, a José Carlos, profe de música, por capitanear este homenaje al 500 aniversario de la circunnavegación del planeta que hizo Magallanes. Homenaje que hoy creo que se convierte en un homenaje a la educación. Esta educación que le da voz y sonido al talento, a las emociones, a los sentimientos y a la creatividad del alumnado y del profesorado. Esta educación que huye de criterios académicistas. Esta educación que es importante para todos nosotros, yo creo. Y también quiero, bueno, dar las gracias a toda su circulación. Creo que es un gran regalo que nos brindáis ahora con este tiempo de incertidumbre, de crisis sanitaria, de crisis de todo tipo, de muchas dudas. Y entonces, pues, os doy las gracias y me vais a permitir una expresión. Estoy la mar de feliz de estar aquí con vosotros. Gracias. Muchas gracias, Magui. Bueno, continuamos y vamos terminando con la gente que tenemos en la mesa. Por ahí en otra esquinita tenemos a Fernando. Fernando es nuestro profe de educación plástica y visual. Uno de ellos en el instituto. Este proyecto nació como un proyecto interdisciplinar, aunque la parte musical, digamos, que era el centro neurálgico, alrededor del cual, pues, se estaban haciendo un montón de actividades en el centro que, por desgracia, ha habido que suspender. Uno de los departamentos más activos era el de plástica, que estaba haciendo unas animaciones estupendas con los chavales de primero, con monstruos marinos y cosas así. Y estaban haciendo unos soportes para grabación y, bueno, un montón de historias. Que no sé si Fernando le apetece contarnos algo de eso o lo que él quiera, por supuesto, como todos. Y luego es el culpable de las animaciones y las imágenes que vamos a ver en el vídeo, que además yo quiero pedirle excusas de antemano porque le pedí algo que no se le puede pedir a un artista. Y es, haz algo, pero que no moleste a aquello que va a acompañar. Que, por cierto, es algo que normalmente a los músicos se nos pide mucho. Ponme una música que acompañe, pero, por favor, que no estorbe. Entonces tú te comes toda tu creatividad y todo tu yo y dices, venga, vale. Bueno, pues algo así, con dolor de mi corazón, le pedí a Fernando. Y la verdad es que nos ha hecho unas animaciones y unas imágenes estupendas, lo vais a ver, que complementan y que ayudan. Así que muchas gracias, Fernando. El agradecido soy yo. De hecho, no sé, se me oye, ¿no? Lo primero de todo. Sí, vale. Sobre todo y ante todo, nada, felicitarme a mí mismo por poder formar parte de este proyecto. Que para mí, la verdad es que, ya te lo he dicho muchas veces, José Carlos, para mí lo importante es cómo eres una especie de anguila educativa capaz de sustraerte a esta cinta transportadora, a nuestra rueda dentada rodeada de estándares y de convencionalismos y con qué inteligencia y con qué sabiduría al mismo tiempo serás capaz de puentear todo aquello y que además forme parte del currículo de una manera totalmente legítima, ¿no? Es decir, has sabido nadar y guardar la ropa, sorber, soplar todo al mismo tiempo, lo cual la verdad es que yo creo que tiene muchísimo mérito. En cuanto a la petición, pues yo creo que fue muy sencillo. Realmente, con una semana que teníamos para hacerlo, tampoco podía haber hecho nada que fuera especialmente intrusivo. Con lo cual, quiero pensar que se hizo lo que buenamente se pudo. En cuanto a lo que hicimos en el departamento de plástica, pues yo creo que no se va a perder. Es verdad que nos pilló justo en el peor momento posible esto del coronavirus. Teníamos ya prácticamente todo preparado, teníamos los dispositivos, teníamos el tema, pero evidentemente, pues lo que tenía que haber sido un trabajo en grupo presencial, pues se diluyó y tuvimos que ir por una vía muy diferente, muy distante. Lo que no significa que, bueno, ahí está, ahí tenemos unos mimbres que en cualquier momento se pueden volver a retomar y yo ya me callo. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Y, bueno, no tenemos en la mesa, pero no quiero dejar de nombrar tanto a Pilar, que la tenemos ahí animando el chat, y que es nuestra community manager en el instituto. Siempre que digo esto, digo que me da mucha rabia tenerme que referir a ella con un anglicismo, porque es profesora de lengua castellana. Pero, bueno, pues es también un apoyo fundamental. Desde el punto de vista personal, Pilar es mucho más que una compañera y además es una grandísima profesional que da visibilidad a todo lo que hacemos y eso también es una cuestión muy importante. También quería nombrar, aunque no hayan podido estar, está representado el equipo directivo en el sentido de que Magui forma parte del equipo directivo, pero no quiero dejar de nombrar al equipo directivo y dar las gracias por lo que han hecho a lo largo de este curso con este proyecto y por lo que han hecho durante todos estos años en todos los proyectos en los que yo me he visto involucrado. Me parece que es muy difícil, si no tienes el apoyo de un equipo directivo que esté detrás, poder hacer estas cosas o poder hacerlas de una manera digna y que se sostenga en la comunidad escolar. Así que, bueno, pues no quería desaprovechar la ocasión de daros las gracias a todo el equipo. Y por último, pero no por ello menos importante, quizá al revés en este caso, más importante, quería presentaros a Ana Belén, que este año ha sido mi compañera más directa en el proyecto El Sueño de Magallanes, que desde el principio estuvo muy presente en el diseño y me ha ayudado un montón a perfilar un montón de cuestiones, a estimular al grupo MusicRouse, que este curso empezamos ahí con bastantes titubeos y, sin embargo, pues ella ha sido un apoyo fundamental desde dentro y, bueno, con una capacidad de trabajo y de improvisación, recuerdo que íbamos a ver una exposición que había en el Museo Naval y unas obras intempestivas nos privaron de la cita que teníamos. Claro, teníamos que mover a 75 chavales, con lo cual, de repente, ¿qué hacemos? Bueno, pues en tres días, tres días, literalmente, cambiamos de exposición porque teníamos la fortuna de que había otra en la Biblioteca Nacional, fuimos a la Biblioteca Nacional casi en hora de cierre, recuerdo que hasta con su hija montada la chepa, nos visitamos allí la exposición en tiempo límite, haciendo fotos como intrusos y para poder diseñar una actividad que luego fuera operativa para los chicos y las chicas y que fuera interesante. Y, bueno, pues la capacidad de hacer aquella actividad es espectacular. Y todo el trabajo que ha desarrollado durante este curso conmigo, este proyecto no sería lo que es si no hubiera estado Ana Belén, sin duda. Así que muchísimas gracias. Puf, estoy deseando verlo. Yo no siento que haya hecho, de verdad, tantísimo. Para mí ha sido divertido. Conmigo va a ayudar, conmigo va la improvisación. Ha sido un placer, para mí un honor, de verdad, que desde, no solamente este año, sino desde hace tres años, me acerqué a ti y te dije, me encanta la música. Cuenta conmigo para lo que sea de música. Y allí que me dijiste, vale. Y allí que he intentado oír, he intentado aprender, he aprendido un montón y de verdad que ha sido pues súper especial. Me lo he pasado muy bien, incluso con lo que cuentas, que hubo que superar. Y muy bien. Para mí ha sido muy especial también porque he sido compañera de algunos de mis alumnos, porque yo no soy especialista de música, soy de historia. Tampoco tenía mucha idea del viaje de Magallanes, por lo tanto fue genial poder investigar. Enseguida me fui a la biblioteca, investigué, aprendí muchísimo de ti, tu pasión. La verdad que fue súper bonito. Además fui tutora, he sido tutora de un grupo de los que participaba y ha sido un honor también. Así que encantada, un honor, de verdad. Muchas gracias. Encantada y deseando escuchar y ver lo que ha hecho Fernando y muy bien. Bueno, pues creo que deseando escuchar estamos todos. Así que yo también me voy a callar y vamos a sumergirnos y vamos a dejarnos llevar por este sueño de Magallanes. Dentro vídeo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Estáis por ahí, chicos? Yo estoy aquí Estamos, estamos Estamos aquí Me he quedado Sin palabras Bueno, emocionante, ¿verdad? Es, sí Muy bien Precioso Pues nada, felicidades, compañero Felicidades a todos A todos los que estáis aquí Que cada uno a su manera ha puesto Pues mucho Para que esto saliera La verdad es que yo estoy muy contento Del resultado final Y muy contento de eso De que toda esta música No se haya quedado ahí en un cajón Sin poder salir Aunque sea en una versión Enlatada o Bueno, pero Me parecía que era importante Así que, sí Muy contento De que haya salido aquí Pues nada Nos puedes dar cuando quieras El capote Para que entremos a discutir A debatir A comentar Sentidos libres Cada uno El primero que tenga algo que decir Que lo diga No Es una mesa abierta Así que venga, Fernando Que te veo Te veo ahí con impulso Yo es que no soporto Los silencios cómodos Y los incómodos menos todavía Pues Nada, sí A grosso modo Pinceladas Sobre el proceso Como habéis visto Pues nada Son lo que se llaman Imágenes fijas De pixel art Menos La animación De pacífico Y la de estrecho Los movimientos De cámara Los traveling Y los zooms Que habéis visto Pues eso son Mérito exclusivo Del montaje Es decir Que eso son Decisiones De 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 aquí Del director Por lo demás Se me ocurrió La idea del pixel art Y de La idea esta De álbumes De portadas Como de videojuegos De De aquellos años De los 80 De los que yo Evidentemente Soy heredero Esas Maravillosas portadas De Ubisoft Que me remiten Evidentemente A mi adolescencia Y juventud Y cuando escuché Por primera vez Las Las canciones Con ese Tonillo midi Que tenía En En Intercalado Y Me Re Te lo dije Pues efectivamente Estaría bien Hacer una película Yo ya Peor que tenemos Una semana No da tiempo Así que Llegados a ese punto Me limité A pensar En el siguiente paso Que era Pues La banda sonora De un videojuego Claramente Tiene ese Toque Ese soniquete Ahí De De sonido Pues eso Creado Vía Los Sintetizadores El midi Y Pensé Inmediatamente De hecho La primera Fue Pues eso La aventura El El primer tema Fue El que abrió El melán Y a partir de allí Fueron cayendo El único Que como habéis visto No es un pixel art Como tal Es la animación De estrecho Que está hecho En blender Con software Con software libre Con Una aplicación Tridimensional Pero claro Hubiera sido Hubiera sido Imposible Tratar de De dejarlo Todo animado No sé Si alguien Tiene algo Que Preguntar Al respecto En fin Yo lo he dicho Ese fue el proceso Y es lo que tengo que aportar A mí ya te dije El puntito irónico Que tiene La batalla de Mactán Y muerte de Magallanes Me gustó mucho Me gustó mucho Por contraste Y por lo que aportaba Y bueno En general La animación De estrecho Es una pasada Y la idea De partir del ojo Del vigía Para convertirlo En mar O al revés Me pareció Muy lúcida Así que Fantástico ¿Qué os parece A los demás? ¿Quién sigue? ¿Quién abre fuego Por ahí? Ya voy yo ¿Me escucháis? Sí, sí Sí, cuéntanos Bueno Primero de todo Felicitaros Por el fantástico Regalo Que nos acabáis de hacer Está muy bien Está muy chulo Tanto la música Como él Como la parte gráfica Fernando Y con eso es verdad Ese recuerdo De 8 bits Y Ubisoft Y está muy bien Creo que funciona muy bien Todo Y a mí Creo que en estos proyectos Esa lo he dicho antes ¿No? Como hacemos las cosas Y nunca sabes Donde vas a ir a parar ¿No? En este caso Está claro que Si nunca lo sabes En este caso es más Porque teníamos pensado Hacerlo de una manera Y lo hemos hecho de otra ¿No? Y aún así Haciéndolo de otra manera Que es decir Con la máquina Sin tocar en directo Creo que Estos proyectos siempre Preservan una frescura Una frescura Que aún así Con las máquinas Aún así Con el MIDI Aún así En una visión Streaming Aún así Aún así Conserva una frescura Importante ¿No? Y eso es Eso es porque Está hecho de una manera Diferente Está hecho de verdad Está hecho con cariño Está hecho de cerca Con las personas Porque es que si no No hay música Que aguante esa frescura En cambio Alguno escuchabas Y hostia Es fresco Y las animaciones Es decir Funcionaba Entonces en ese sentido Yo creo que Y estaba Creo que es curioso Porque parece Que tendremos De hacer más proyectos De estos Por lo que parece No muchos más Pero unos cuantos más Y por el año que viene Parece que tendremos De hacer algunos así Y funciona ¿Por qué no? Es un camino Para mí ha sido Un placer Y creo que está Súper bien Y las ideas que hay Cómo se manejan Y muchas influencias Mucha riqueza musical Es como ahí Escuchas Yo me sé Michael Y después escuchas Puedes notar la música Las implicaciones De cada uno Ahí Esas músicas Que siempre Son muy distintivas De la acumulación De ideas Están ahí Y está súper bien Y después Como tú lo filtras Ahí Tus momentos Creo que está súper bien Es decir Que felicidades Es un trabajazo Bravo Muchas gracias Muchas gracias Bravo Bueno Marui Que tú no habías tenido La oportunidad De oírlo todo Yo creo que eras Porque todos los demás De una manera u otra Hemos estado Entonces Me interesa mucho ¿Qué nos dice tu oído? Pues me ha encantado No había oído Y bueno Me encanta La música Pura Ahí Desnuda Suave Me ha hecho viajar Me ha emocionado Me ha parecido Maravilloso Y la animación He disfrutado mucho O sea No soy experta Para nada En esto Pero ha sido Bueno Un gran Gran trabajo Y un momento Súper súper agradable Maravilloso Me ha gustado mucho Las voces También La guitarra Bueno Qué preciosidad De verdad Enhorabuena Gran trabajo Equipazo Muy bien Bravo Vamos con Con la gente Que lo habéis vivido Desde dentro Elsa Tú que has visto Todo el proceso De las piezas De Music Krauss Bueno Ahí ha habido Como no todo el mundo Se anima a grabar En directo Pues claro La parte del oboe Efectivamente La hemos tenido En midi La parte de la viola Del violín Que son instrumentos Que tocan Los chicos y chicas De Music Krauss Pero bueno Creo que hemos sido Bastante fieles A lo que teníamos Compuesto Y teníamos ensayado ¿Qué te ha parecido A ti oírlo así? A mí me ha gustado mucho Pero porque Es que No sé Vivirlo tan De dentro Y ver como Algunas piezas Que hemos tenido Que incluso Dejar paradas Durante bastantes semanas Porque no salía nada Como es el caso De Palmeras Que luego Verlo terminar Y decir Joder Parecía que no Pero Pero ha salido Algo muy muy bonito No sé Si es verdad Que con Como no todo el mundo Ha podido participar Por esto De la cuarentena Y tal Pues hay algunos instrumentos Que si han perdido un poco Pero igualmente Yo creo que Sigue Sigue estando ahí Porque aunque No estén tocando Esos instrumentos Realmente Lo que Lo que suena Es algo que ha salido De ellos Así que Igualmente Hay una parte De ellos En ese trabajo final Sin duda Cuenta Lo que decías De lo que pasó Con Palmeras Que es interesante Que la gente No lo sabe Como fue Ese proceso Que fue curioso Que incluso Llegamos a abandonarla Durante un tiempo Cuéntalo Sí A ver Normalmente Como empezábamos Era dividiéndonos Por Por grupos Y tal Las voces Nos íbamos por un lado Cada uno Se quedaba con su instrumento Y tal Y al principio Palmeras Como que surgió Muy rápido Enseguida gustó Y como que Nos animamos rápido Pero luego Llegó un punto En el que No sabíamos Qué hacer Con Con lo que teníamos No sabíamos Por dónde tirar Tocábamos Todo el rato Lo mismo Y Cuando Oíamos grabaciones Igual De semanas anteriores Habían cosas Que no nos convencían Y Y José Carlos Nos sugirió Que igual Lo mejor Era dejarlo Reposar Un par de semanas Seguir con La muerte de Magallanes Y tal Y luego ya Retomarlo Y cuando Lo retomamos Al escuchar Las grabaciones Nos sonaba Todo muy Raro Había cosas Que no nos cuadraban Y decidimos Ser ahí Como un Y de repente Todo sonó Muy bien Y fue como Wow O sea Realmente Ha salido algo Y la verdad Me hubiera gustado muchísimo Que Palmeras en especial Porque es mi favorita Pudiéramos haberla tocado En directo Porque Jo O sea A mí es una canción Que me transmite Muchísima alegría La verdad Y mira que es complicado Porque normalmente Aunque tiremos A lo alegre Siempre acabamos Metiendo un toque Melancólico No sé muy bien Por qué Pero siempre Se nos acaba Yendo Se nos acaba Yendo Hacia ese lado Pero Palmeras No Ha quedado Muy alegre Muy positiva Por eso me gusta tanto No se te oye Que le vino Que le vino muy bien A ese tema Dormir el sueño De los justos Una temporada Y luego eliminar Lo que sobraba Que además En estas cosas Era material Que estaba bien Pero era material Que ahí no funcionaba Y además Nos estorbaba mucho Cuando ensayábamos Es verdad Lo has contado muy bien Así que bueno Pues luego Ha quedado más Más redondo Y realmente Nos satisfacía Y nos gustaba mucho Acabar el ensayo Tocando palmeras Nos llevamos Muy continuos Para casa Paloma Andas por ahí ¿Verdad? Sí, sí, sí Estoy aquí Estoy aquí Bueno ¿Cómo has oído? Porque además Paloma ha seguido mucho El proceso de grabación Me ayudó con la Con la producción De los audios Yo le mandaba Pruebas Hemos estado ahí Equilibrando Y bueno Después de haber oído El sonido crudo Con los midis solos Para grabar al inicio Que eso es un poco Terrorífico Porque parece que estás Grabando efectivamente Casi sobre un videojuego Y luego ya le hemos dado Pues eso Un poco de filtros Un poco de personalidad Los instrumentos acústicos Entonces bueno Me gusta mucho También saber Cómo nos cuentas Cómo ha sido este proceso O lo que quieras Vamos Sí Para mí el proceso De relacionarme ¿No? Con lo Con lo que está grabado Estoy acostumbrada Tanto a tocar En vivo Solamente ¿No? Entonces para mí Esto ha sido un proceso Totalmente diferente También como Desde un lugar De llegar allí Cuando ya estaba Casi construido O sea Cuando había Muchísimo material Tan interesante Ya Y ya tan formado Entonces era También el reto De bueno Cómo relacionarme Con esto Cómo puedo aportar Algo Algo ya tan valioso Por sí mismo Sin llegar A A ser demasiado Sin llegar A distorsionar Que pueda 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 ser Pueda sumar ¿No? Más que restar Entonces Ahí estaba Ese doble Reto De como Es como tener Un filtro delante ¿No? No estar en presente En presencia Quiero decir Y a la vez Como en el tiempo Tener ese gap ¿No? Desde lo que fue En aquel primer taller En el que nos encontramos Antes de que Se confinara todo Para luego Encontrarme eso Con esas primeras versiones Que me mandabas En MIDI ¿No? Y como decir Uff Este paréntesis Cómo nos lo saltamos Y cómo Podemos llegar a ¿No? Cómo Y ha sido curioso Para mí Ha sido nueva Esta manera De colaborar Claro Pero muy rica También ¿No? Porque luego También contigo José Carlos Pues el ir Que tú me ibas contando ¿No? Cómo ibas ahí Eso Equilibrando Como las Las diferentes Los diferentes matices Al Pues sacamos Esta voz por aquí Esta por allá Entonces es El proceso de producción ¿No? Del que yo Tampoco Yo también te decía Pues mira No lo sé Seguro que tú sabes mejor Cómo Y para mí Ha sido un aprendizaje También Entonces estoy Muy agradecida Lo he disfrutado mucho Y es como Bueno También podemos Hacer cosas así ¿No? Es Una puerta nueva Que se abre ¿No? Entonces Muy interesante Muy rico Todo Yo la verdad Es que cuando Cuando me planteé Es cierto Esto que dices Cuando me planteé El retomar las piezas Bueno Ya he dicho antes La intención era Que esto no quedara En un cajón Olvidado Y poder sacar Esa música Que a mí me parecía Muy interesante Que había un montón De cosas Muy chulas Pero es verdad Que lo que no Lo que no esperaba Es que luego Todo el proceso Fuera así tan Enriquecedor O sea Ha sido Yo casi al principio Era como Una carga Pesada De decir Bueno Vamos a sacarlo Adelante como sea Porque no se perdiera Pero no le veía Un interés En sí mismo Ni 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 una fuerza creativa Como luego creo que sí Ha tenido Pero evidentemente Es otra forma Y desde luego Como decía Como dices tú Como tocar en vivo Nada Y la sensación De grupo Y estar oyendo Estar metido Dentro de la banda Dentro del grupo De la orquesta Que está tocando Esa experiencia Los que la hemos vivido No tiene nada que ver Con Ninguna Transferencia musical Eso de Que te vibre Todo el cuerpo Con los instrumentos Que suenan alrededor Que sientas los graves Del chelo En tu vientre Que los agudos Del violín Te estén Rozando la oreja En fin No Eso no tiene color No tiene precio Pero bueno Ha sido una forma Interesante Desde luego Y novedosa Y Ana Belén Tú como has visto Vamos Como os digo A todos Cuéntanos lo que quieras Pero Tú que eras tutora De segundo Que era Uno de los grupos Elegidos Como ¿Qué te ha parecido Lo que han hecho Tus chicos Y tus chicas Con los que tú has Convivido No has convivido A ninguno En el curso ¿Que no? ¿No te he entendido? Que tú eres La persona que más Ha convivido con ellos A lo largo del curso Y tienes una relación Claro Especial Como tutora Pues Imagínate Muy emocionada Muy muy emocionada Porque de repente Me acordaba de cosas Durante el proceso Por ejemplo Precisamente Cuando fui a verles Al aula Que llegué tarde Porque como siempre Ando enredada Y este año Tenía un montón De trabajo extra Pues llegué corriendo Y me hicisteis Me acuerdo Las dos versiones Que teníais Y yo estaba emocionadísima Claro Verlo ahora Pues ya todo montado Con todo lo que ha hecho Fernando Ha sido Pues maravilloso La verdad Que me acordaba mucho De ellos Me acordaba mucho De Musiclaus No sé Es como si volviera Para atrás Y me acordara De esos momentos De Pues que no siempre Eran buenos La verdad Como ha contado Elsa A veces estábamos atascados ¿No? Y me acuerdo Después de estar en el aula Diciendo ¿Pero qué hacemos? ¿Cómo hacemos? No teníamos ni idea No sé Aquí durante el confinamiento Cuando tuve que grabar las voces No sabía bien Cómo hacerlo Tampoco Y hasta que Me dejé fluir Y no es lo que esperaba hacer No es lo que tú esperabas Que yo hiciera Pero salió así Y ha sido muy Muy interesante Muy interesante Pero eso también Le dota de la frescura Que decía Juanjo antes Y eso Pues quita toda la frialdad Que tiene La base MIDI Sobre la que hemos jugado Entonces Es un complemento perfecto Y ahí yo también Nos dije Pues igual A Paloma A Elsa A todos los que hemos grabado En directo Pues que nos dejáramos llevar Lo que nos pidiera En cada momento Independientemente De lo que previamente Estaba Entre comillas Establecido Eso es Y lo que dice Elsa Estoy de acuerdo Que aunque Bueno pues No estén todos Con los instrumentos Sí que se nota Y yo lo noto A lo mejor también Porque he estado Pues dentro Viendo como lo hacían Pero sí que noto El espíritu De mis compañeros De los alumnos Y compañeros Y de todos O sea Es muy mágico La verdad que me emociona muchísimo Tengo ganas de verlo otra vez Porque con la emoción Pues me perdía cosas Los comentarios de Pilar Han sido fantásticos Entonces ahora tengo ganas De hacerlo bien De leer De parar De mirar Pero vamos Me ha encantado Muy muy contenta Gracias De verdad Bueno pues sí Ahí lo dejaremos todo colgado Así que lo podemos ver Y rever Todas las veces que Que queramos Muy bien No sé si alguno Queréis añadir algo O comentar Sí A mí me ha hecho gracia Como denostáis El tema de la música Enlatada La MIDI Como no Esto es lo que ha fallado Porque claro Esto tenía que haber sido Hecho todo Al natural Sin Sin silicona Pero El caso es que yo Precisamente Cuando hablaba Del Sonicete MIDI Yo no lo decía Desde Precisamente Desde un rollo Desde un punto de vista Pues eso Denostativo Ni nada por el estilo A mí me parece que tenía Y de hecho creo Que tiene encanto O sea Es decir Si la composición es buena Y en este caso Está claro que el proceso creativo Así lo ha arrojado Ha arrojado unas más composiciones Que funcionan perfectamente Independientemente De que haya sido Interpretado con el corazón O con el procesador De turno Es decir Funciona Por sí misma Y en ese sentido Por cierto Me ha Tengo que soltarlo La muerte de Magallanes No es Morricone Eso es en estado puro Eso parece sacado De un espagueti western Es maravilloso Con esos coros De fondo Con esas voces Que son De verdad Eso sí que no es MIDI Y estaba pensando En ese duelo final De turno En el que Pues con las Vocecitas estas De coro De Morricone Y el malvado Malvadísimo De turno Estirando Con los últimos Extertores Me ha encantado Esa ha sido Una de mis De mis piezas favoritas Sin duda Pues Hombre Indudablemente Todo lo que Lo que tocas Y lo que haces Está marcado Por todo lo que has oído Y todo lo que has Tocado Pues no lo había pensado Yo la verdad Pero ¿Por qué no? Habrá un Morricone Por ahí Y respecto De lo que dices Del MIDI Yo la verdad Es que tampoco Quería que sonara Despectivo Porque para mí Es una herramienta Los guitarristas Que parece que estamos Condenados a veces A tocar solos Como los pianistas Porque No somos instrumentos De orquesta O a veces Resulta más complicado Tener una banda Muchas veces Es la forma De crearte tu banda Y esa oportunidad La tenemos Entonces Pero sí que Lo que sí que A lo que me refería yo Es que El hecho de tocar En directo Y en el directo También puede haber MIDI Pero el hecho De tocar en directo Es una experiencia Muy distinta De grabar Que también es maravilloso Y poder tener aquí Esto como lo tenemos Pero el hecho En sí De tocar en directo Eso es Para mí Lo diferencial Bueno ¿Alguna cosilla más Por ahí? Pues nada Si no hay nada más Vamos a ir despidiendo Agradeceros a todos Que hayáis estado ahí Agradecer de nuevo a Pilar Todo el trabajo Ahí en el chat Y por supuesto A nuestro realizador Que creo que hemos tenido Una transmisión Impecable Ha habido ahí un momento Que se nos ha ido Unos segundos Pero bueno Nos ha silenciado Cuando nos teníamos Que callar En fin Muchas gracias a Abel Que también ha hecho Un trabajo estupendo Así que Muchas gracias a Abel Abel grande Muy bien Tío Lo has hecho fenomenal Fenomenal Y nada Pues eso Reiteraré El agradecimiento a todos Para mí ha sido Un placer enorme Teneros aquí Y un placer Compartir este ratito Y toda esta musica Estupenda Gracias a ti Hasta luego a todos Ha sido un placer Gracias Hasta luego Muchas gracias Carlos Bravo Chao Bravo Adiós Gran viaje Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti